Hay muchísimas, pero las más relevantes es lo de los chorros, el deslave que ya está trabajando con apoyo de nuestro amigo el gobernador, y bueno, pues Lirios, Tunal, que hay un deslave muy muy grande, que también ya está trabajando en la Carbonera, que esa carretera nos sirve de repente para los desfogues, también hubo un deslave en Mero Rancho Viejo y unos pinos caídos sobre la carretera, pero bueno, pues ese ya se liberó, el día de hoy ya están circulando por ahí. ¿Cuántas comunidades te comunicas? Pues prácticamente toda la sierra, prácticamente toda la sierra, se estaba comunicando Huachicira un poquito por el lado de La Encantada, pero realmente, bueno, pues el traficar ya es imposible por allá, ya prácticamente por allá no están saliendo. Y bueno, pues una situación muy muy difícil también, bueno, pues es la tubería del agua que viene Arteaga, pues el agua los sacó, ¿no?, en algunas partes que tenemos mucha afectación en ese tema, y bueno, pues la colonia autopista, que es el Cañón de la Roja, también se llevó el camino. El camino.